El mensaje para ustedes jóvenes es lo que esté en su cabeza lo pueden alcanzar en base a lo que trabajen, a lo que se dediquen y eso se nos da el deporte, profesionalismo, carácter, constancia, consistencia todo esto es una formación que trae el deporte y en especial el fútbol